Música Ya no te me escapa Hace ya un buen rato Que te traigo ganas No creo que te me pases El fin de semana Ya me vivo contigo Y que bien nos miramos Le tengo una propuesta Pa' que estés a mi lado No más no te me tardes Que es por tiempo limitado Pruébame un poquito A ver si no te quedan ganas De comerme hasta con ropa Y no te deprima Si ya se te hizo agua la boca Ahorita comenzamos Que unos besitos no me estorban Pruébame un poquito Hasta vas a quejarte Por no haberlo hecho mucho antes Y si no te llenas Considera que peores la Aunque dudo mucho Que después de esto Quieras dejarme Pruébame un poquito Pero te lo advierto Puedo fascinarte Pruébame un poquito Y que bien nos miramos Te tengo una propuesta Pa' que estés a mi lado No más no te me tardes Que es por tiempo limitado Pruébame un poquito A ver si no te quedan ganas De comerme hasta con ropa Y no te deprima Si ya se te hizo agua la boca Ahorita comenzamos Que unos besitos no me estorban Pruébame un poquito Hasta vas a quejarte Por no haberlo hecho mucho antes Y si no te llenas Considera que peores la Aunque dudo mucho Que después de eso Quieras dejarme Pruébame un poquito Pero te lo advierto Puedo fascinarte Pruébame un poquito Pruébame un poquito Pruébame un poquito Pruébame un poquito